Hola, soy Carlos Martínez, el editor de Conecta, y me gustaría comentaros hoy la última obra de Tim Hartford, un libro que se titula El poder del desorden. Tim Hartford es un autor conocido para muchos lectores, publicó un libro que se tituló El economista camuflado, que tuvo un enorme éxito. Tim Hartford, aparte de una reflexión cuando empezó a escribir este libro, El poder del desorden, de la impresión que sacamos muchas veces cuando vemos un despacho o una mesa perfectamente ordenada, sin ningún papel fuera de sitio, y sacamos la conclusión inmediatamente que la persona que lo ocupa es mucho más productiva que los demás. Y en realidad llega a la conclusión de que es incierto, de que no es verdad, de que en realidad la verdadera creatividad, la capacidad de dar respuesta y de improvisar, nace del caos, nace del desorden. Y pone ejemplos tan ilustrativos como el caso del discurso famoso de Martin Luther King, Tengo un sueño, que nace precisamente de un momento de improvisación delante de millones de personas. Porque al final la capacidad de respuesta, la incertidumbre, son la fuente de la creatividad en un momento como el actual. Porque al final su máxima, yo creo que para mí es muy cierta, la vida es un caos.